Se ha asustado una bomba, esperate, va VAMONO, VAMOOOOOO Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy ChiyogetaFenix Bienvenidos un día más a mi canal Y bueno, pues vamos a continuar Con la serie de Zelda Skyward's War HD Y bueno, nos quedamos aquí Porque no conseguimos El gran juicio del espíritu Vamos a ver si podemos conseguirlo hoy He estado investigando Y viendo, intentando Y de la forma más tonta Es como podemos Llegar a ese sitio Ahora veréis De una forma muy tonta No sé si es Pero ya veréis ¿Qué pasa si hay una posibilidad Y no sé si hay No sé si hay una posibilidad Que pasa si nos ha muerto Que pasa Y no sé si hay una posibilidad Que pasa Que pasa Y no sé si hay una posibilidad Hay que subir hasta aquí arriba, que arriba había otra. Hay que subir hasta aquí arriba. 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 Hay que subir hasta aquí arriba arriba. Hay que subir hasta aquí 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 arriba arriba. Hay que subir hasta aquí arriba arriba. Hay que subir hasta aquí arriba. Hay que subir hasta aquí arriba 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 arriba. Capítulo anterior. Capítulo anterior. Capítulo anterior. Capítulo anterior. Nadie ahora puede dirigirse en pos de la llama que va a fortalecer su espada. Lanzar paso una de las líquias legadas por la diosa. Al lanzarla permite desplazarse volando hasta las piernas y muros de hiedra. Confirmo que la llama está oculta en algún rincón de este desierto. Un lugar que viamos no ha pisado todavía. Ehhh, esta del pelicano no está por aquí. A ver. Pues ni idea. A ver, ¿cuál es? Había Diana también en el otro lado, si no me recuerdo. Mira, y ahí también. Espérate. Claro, pues tienes que alcanzarlo. Claro, esta es la entrada de ese. A ver. Serio, tío. Pero si está al ladito, súbete y ya está. A ver si es por aquí. O por aquí lo puedo hacer, eh. Entonces, sí. No puedo ser. En el momento de que nos ha dado esto. Me hizo falta con el aire. Es cierto. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Oh, por aquí él está. No puedo. No puedo. no puedo entonces, ¿esto para qué sirve? vamos, para mí ¿puedes esa cueva, tío? pero claro ¿cómo puedo superar eso, tío? que a lo mejor es esa cueva, ya sabes vete tú a saber ya sabes ¡cá está ahí! la función El problema es que tenemos eso ahí, tío. Esto es aquí por medio, tío. Ese es el problema. A ver... Bueno, ¿y para qué? Hostia, he pasado a otro lado. Qué guay. ¿Y eso de qué me sirve? No, 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 no. Ahora me voy a necesitar que me gospe aquí. No sube, tío. No quiere, mira. Es que necesito el cangrejo ese. Lo necesito, tío. Mira, puedo jugar las cosas más chulas. Necesito el puto con eso, tío. ¿Saltará otra vez de aquí? Creo que es ahí, eh. Mira, es una cueva. ¿Ves? Pero si el cangrejo se pusiera aquí, pues yo cogí hacia así para arriba. Ya está. Esa es la cosa, tío. Vale, bueno, os explico. Resulta de que por ahí, por donde estaba yendo, pues no era, ¿vale? Directamente porque había una entrada un poco simbólica. Básicamente tenía que ir, ¿os acordáis? El sitio este donde había una puerta grande en los cielos. Es que no podía yo asistir por las... Por esto, o sea, simplemente por la... Por la diana esta. Pues por ahí era, ¿vale? Así que me he venido hasta aquí y, bueno, pues... Así he cortado el vídeo y, bueno, pues vamos a seguir desde aquí, ¿no? Bueno, pues eso. Así que vamos para adelante. Y aquí tenemos, a ver, esto que es. Está haciendo lo que sea, eh. Esto no me gusta. Esto va a explotar todo. Chavalito, ha explotado hasta las mariposas. Pero bueno, me tengo muchísimas mariposas, ¿eh? Puedo embuchar. Vamos a ver qué cosa hiciste por aquí. ¿Eso qué coño es? Es un cuerno de monstruo, tío. Es una especie de corneta. Vete a tocarle a otro. Los Bokokins suelen llevar un cuerno de monstruo colgado en la cintura. No es posible quitárselo del látigo. Ah, que, 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 para quitarle... WTF. Tengo que quitarle el... Para coger el... Los extras. A ver, ¿qué pasaría? A ver. Buah. Espera, yo quiero saber una cosa. Ahí. Ahí va. No pasa nada. Cuanto por culo que va. Vale, para mí. Ole, ole. Vamos a ver. Esa cayó el tío de al lado Esa es que necesita otra Otra más Vamos a ver Uno, dos, tres y ¡Codazo! Vale, vamos a hacer lo mismo pero por el otro lado Vale Hay otra, otra piedra más adentro A ver Ahí va el gol, le va a meter a esperar ¡Tiii! ¡Codazo! Vale Y ahora vamos a seguir dándole por rastos a estos ¡Pues la coñi! A ver, una, dos y... ¡Piii! ¡Pupazo! Vale Aquí empiezan las minas de las ricas en mineral en cronofilio Bueno, así de ricas en mineral como si quieres ser... ¿Tú qué dices? ¡Caray! Es raro encontrarse con alguien por estos ándulos reales Yo soy Venturo Un estudioso de las leyendas de los tres dragones Se dice que uno de ellos vivía por aquí Pero no encuentro ni rastro de él Bueno, aún es pronto para sacar conclusiones Queda mucho por ver Dice que te llamas Ichi Vaya, es un nombre poco habitual Y que te trae por aquí si puede saberse ¿Estás buscando la llama sagrada? Me suena haber oído hablar de ella en algún sitio ¡Uh! ¡Ah, sí! Ya lo recuerdo Fue los viejos manuscritos que describen el mar de arena de Lagariu Que se extiende por allí No recuerdo más detalles Pero si sigues recto en este camino Llegarás a este mar en seguida Tengo que ir ahí Pero claro, necesito una llave Dice que en Lagariu llego al mar en seguida Ah, y que casi se me olvida Si quiero que llegara el mar de arena ¡Ah, vamos! ¡Ah! Tengo que ir a la puerta ¡Vamos! 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 ¿O del Martínez? ¡Buenísimo! Vamos a ver... Ha fallado el penalti, ¿eh? Vamos a ver si puede otra vez... Ahí va, hacia delante... ¡Joder! Madre miente chunquera... Ahí está... Perfecto... Pues aquí, así... Muy bien... Vale... Pues ya tengo la llave... Así que... Ahí hay otro... Espérate... A ver... Se ha acertado... A ver... Pero claro, no puedo ir para allá... Dice... Aquí empieza... Un océano de las dunas... Con restos antiguos... Sí, pero... ¿Cómo puedo yo... Ir hacia arriba, tío? ¿Me lo explicas? Es que no me acostumbro, tío... Sammy... En la parte de la de los... Que en su llave... Es que... ¡Cón cariño! No... No... El miedo... No... No. No... El miedo... inmenso océano sin embargo en la actualidad está completamente seco y se ha convertido en un mar de dunas esto es un océano ahora que está seco? wat? solamente es arena? kok este lugar hacía las veces de puerto para conectar con alta mar ahora que va anda ...Emo solamente en el interior del mar... ...ha de 도 Framea. ...Pero tu. ...iblemente... ...eico... ... carefulaggio... No me da opción. Bueno, vamos a ir para adelante, como dice la tía, ¿no? ¡Vámonos! ¡Yuhuu! A ver, ¿hay más? ¿Puedo? Sí puedo, ¿no? Mirad, ahí está. ¡Ahí está! ¡Olé! ¡Soy aquí Spiderman, tío! ¡Soy Spiderman, tío! ¡Hostia! ¡Mirate que baja! ¡Olé, chaval! ¿Spiderman 3 o 4? ¿Usted qué pensáis? ¡Oh! Vale, esa pompa no sepa que lo que es. ¿Y esto qué es, tío? ¿Aquí es donde guardaban las pompitas? ¡Hostia, tío! ¡Spérate! ¿Se pondrá así? ¡Eso es! ¡Cache la mano! ¡Vale, pues lo menos está la mitad! ¡Vale, perfecto! ¡Qué artista! ¡Ya no me se me escapa ni un bicho! ¡Vale! ¡Por aquí nada! ¡Muy bien! ¡Ya no voy a dar de más! ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Hay 18.000! ¿Se puede subir por aquí? ¡Sí! Pero ni tanto ni tan calvo O sea, no sirve para nada Vale, pues nada Vamos aquí Vale, me acabo de dar cuenta De que tenía un poco de falla Del lag de la cámara Del juego, de la capturadora No sé por qué ha sido, la verdad Es algo increíble Y muy random Vamos a continuar los pocos minutos que nos quedan Esta vez sin lag Y bueno, vamos para allá, ¿no? Porque ya estoy probando un poquito y parece que no pasa nada Así que vamos para acá ¿Se puede entrar? Me cago en 10 A ver Vale ¿Eso es? No se lo manquilaba Siento esta suficiente Pues no Pero entonces ¿Como es esta buena laeye? ¿Por qué? Llamas Ok Eso es Estadio Llamas ¿Quién eres tú? ¿Un humano? ¿Cómo? ¿Quién soy yo? Vaya pregunta. Soy el famoso admirante del Galeón, que alberga la Sagrada Llama del Aridu. Eh... ¿Qué llama? A ver si de dónde está. Sucedió un día de tormenta. Mis muchachos estaban haciendo una maniobra como de costumbre, y de repente salió de la nada, aparecieron los piratas y abordaron nuestro Galeón. Apresaron toda la tripulación y a mí me robaron por la borda. Iban buscando la llama de Darío. En Airo. A duras penas puede llegar a este puerto, arrastrado por la corriente. Después de aquello, ha salido a mar abierto, cliente, cientos de veces en busca de mi Galeón y mi tripulación. Pero nada, ni el más mínimo rastro. Los muy rufianes, seguro que se ocultaron valiéndose del dispositivo de invisibilidad. Eh... ¿Invisibilidad? Para proteger la llama del Nairu, el Galeón está equipado con un dispositivo especial que le permite hacerse invisible. ¿Cómo? ¿Que tú también estás buscando la llave de Nairu? Llave, o la necesitas para encontrar a alguien muy importante para ti. En ese caso, tal vez me voy a ayudarte a encontrar a alguien más miembros de la tripulación. ¿Qué dice el lúbete? Si me ayudas, te llevaré conmigo en el bote. De acuerdo, venga. En serio, pues muy bien. Bueno, mmm... Ese mapa que llevas es un poco extraño. Si pretendes salir a buscar los maldentes, necesitas una carta tan útica como os debito. Marilero de agua dulce. Pero... Estás de suerte. Tengo en mi casa. Sube el bote que te llevaste allí en un santiamen. ¿Listo para hacer par? Listo. Vamos. Llevamos anclas. Nos vamos del crucero por el mar de... No sé. Está seco. Pero bueno. Dice que hay agua. A ver. Ah, cuánto tiempo se ha ido a pegar en alta mar. Creo que aún me recuerdo del bote que gobernaba el bote. A ver. Se movía con L y pulsando B. Está en movimiento. Podría estar acelerado durante unos instantes. Luego ZR se sacaba del cañón y con ZR se disparaba. ¿Y el mismo botón? Mi casa está en la isla con el marcador X. En la isla si hay un amarradero, podemos atracar allí. A no ser que vaya... Aquí. Vamos allá. ¡A toda máquina! ¡Ahora! 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 ¡Hasta! ¡Ahora! 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 Porque claro, que no tengo que dar la vuelta, pero bueno. Porque claro, esto va apareciendo según... Según le da la gana, ¿no? Pero no, pero no. Aquí, ¿no? Casa en la almirante. No, 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 no. No, no, no. ¡Arribamos, grumete! Mi casa es ese que está allí en lo alto. Dentro te encontrarás la carta náutica. No tienes más que ir a cogerla. Pero cuidado, porque te encontrarás con unos cuantos monstruos. Yo te espero en el bote. Como me aleja de él, no deja de funcionar. Vamos, que si me aleja de él, deja de funcionar, dice. Eso está loco. A ver, cogemos la extra náutica. Y ya está, ¿no? Digo, a ver, a ver. ¿Cómo leches me pongo yo ahí arriba? Esto sería para bajar, ¿no? Imagino. ¡Cucha, y no lo he visto! Espérate. ¡Oh! 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 Bueno, sí. Espérate. ¡Toma! ¡Coño! Va para saltar en su barriga, ¿no? ¿Esto qué es? Espera, te voy a coger con esto... ¡Ya un corazón! ¡Eh, mariquita! ¿Has cogo yo el corazón? Para nada... ¡Me cago en ti! Vale... ¡Qué cabrona! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Vaya coñi! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Vale! ¡No llega, tío! ¡Hola! ¡¿Dónde está? ¡A lo mejor! ¡¿Qué?! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡A lo mejor! ¡Vale! ¡Vale! no marashi ¡Suscríbete! 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 ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 acá se llega arriba y ya está, a ver, por qué no vean Vamo a ver Pero, ¿esto qué es? Ah, espera. El látigo. Ay, llave. Ahí está. Que buena eres. Ahí se da a nivel de la cabrona. Yo no lo puedo por ahí, tío. Que si no me caigo. ¿A qué? ¡Yo sabía! ¡Es que sabía que eras tú! A ver si... Me cago en todo lo que hablo. ¡Suscríbete! ¿El cubo iba para arriba? Buena pregunta, porque desde ahí ya no se puede más Ah, bueno, sí, ahí arriba Pero desde aquí arriba hasta ahí arriba no puedo, ¿verdad? No Ahí no llega Bueno, vamos a ver Si yo cojo A ver Vamos a ver Tiene que ser sin activar Si no, no vale Si no, no vale Si no, no vale Una bombita para este pobre viejo Bueno, pobre viejo ¿Qué es trabajo? Creo que aquí había una Creo que aquí había una ¿No? ¿Tengo buena memoria? No Aquí no hay Esta es la llave de gasolina Esta es la llave de gasolina A ver, vamos a ver, vamos a insistir No No quiere Eh A ver Una pompita, una pompita Hay una pompita Había una pompita en lo alto de un gasto Me acuerdo yo Hay una pompita por lo alto de un gasto De eso si me acuerdo Pero de que gasto, me lo pregunto A lo menos te vas a dar todo Bueno, vas a dar todo Casi bajo No me acuerdo ¡Oh! No, 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 no 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 No, no No Que va, tío. Ay, que caldón está la vista, tío. Ay, qué maldito la vista, tío. Ay,as de hecho, ay,as de hecho, todo. Y digamos, yo no puedo ir para allá. ¿Y cómo puedo ir para allá, tío? Que me voy a morir a dos por tres. ¡Suscríbete! ¡Uy, lo he conseguido! Vale, ahora subirá, imagino, ¿no? ¡Sí! Subimos. ¡Hemos subido! ¡Hemos subido, señores! ¡Hemos subido! ¡Oh, la, la! Espérate, ¿hay algo por aquí? No. Es una cigarra, tío. Espérate. ¡A mí! ¡Oh! Ah, eso es para que haga más ruido. Ah, esa ha ido la otra. Bueno, vale, da igual. Tengo una, ¿eh? Eso sí. ¡Oh! Menos más. ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pues listo, chavales! ¡Hasta aquí el vídeo de hoy! Espero que os haya gustado. Si es así, dadle un fuerte like, compártelo con tus amigos y suscríbete, que es gratis, y que paséis un buen fin de semana. Así que, el lunes, a ver si podemos hacer lo que viene siendo de la siguiente mazmorra. Lo más seguro es que nos encontremos con el galeón este, para encontrar la llama de Nairu, que necesitamos una de las tres llamas para reforjar la espada. Es lo que según dice el espíritu, así que no lo sé. Bueno, lo dicho, lo dejo todo esto por aquí. Y nada, nos vemos el lunes con más, así que buen fin de semana y que lo pases bien. Chao, chao. Chao, chao.